¡Gracias! 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 para que tú me quieras con el sol y al lado por las ramas no sigas sin con nada cumpliendo más no te crees tu amor y me haces en mi tierra 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 como yo y mi nombre más mal y mi nombre corazón te estás pegando busquen y te lo si quieras tú con más mi nombre más me haces en mi tierra y me haces en mi tierra y me haces en mi tierra y me haces en mi tierra como yo como yo como yo mi nombre corazón te estás pegando busquen y te lo si quieres tú con más mi pobre corazón me haces en mi tierra y me haces en mi tierra tú no rompas más mi pobre corazón estás pegando busquen y me haces en mi tierra Y eso ya lo sabe, así que vamos todos a aprendernos bien fuerte y todo es que siempre hay que ir adelante. Y esto será la rodilla. 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 Y esto será la rodilla.